Acá me dicen que CD es el doble de AB, o sea que si este es A, este vale 2A. Ahora, la estrategia, ¿dónde está? Es prolongar AC, ¿no? Seguir prolongando y a partir de D trazar una perpendicular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Date cuenta que como es 90 y 90, se supone que la gráfica, por acá le voy a poner R y por acá le voy a poner S, vemos de que ARDS viene a ser un trapecio, ¿no? Donde tú sabes que este de acá es hipotenusa y este es hipotenusa, ¿no? Ya pues, a partir de este centro voy a trazar una perpendicular. Y cuando tú trazas una perpendicular se sabe lo siguiente. Si estos dos son paralelos, ya sabiendo que este parte de un punto medio, entonces también es punto medio, ¿no? O sea, sería así. Este de acá es igual a este de acá, ¿no? Ahí está como punto medio. Ahora, como vas desde el centro hacia, perpendicularmente a la cuerda BC, se supone que este es igual a este, ¿sí o no? O sea que este puede ser M y este es M. Pero recuerda que de acá para acá y de acá para acá son iguales. O sea, A más M vale esto. Acá tengo M, allá entonces vale A. Y ya pues ya te pregunto, en este triángulo que notas que tengo una hipotenusa doble aún en los catetos. El que está al frente de A tiene que valer 30. Y por lo tanto X ¿cuánto vale? 60, ¿no? O sea que la respuesta del problema número 9 viene esta.